La materia social Galán tiene el reto no sólo de continuar sino de potenciar programas como el sistema de cuidado y jóvenes a la U. Sin duda los temas sociales son otro de los mayores retos del alcalde entrante, quien deberá mantener los proyectos estrella de la saliente Claudia López, como lo son las 21 manzanas del cuidado que han beneficiado a 546 mil mujeres y sus familias y jóvenes a la U, entre otros retos que mencionan desde la Federación Distrital de Padres de Familia. Primero, mantener el programa Jóvenes a la U y ampliar su cobertura para garantizar más acceso a la educación superior. Dos, fortalecer y ampliar la planta docente del distrito. Tres, invertir en infraestructura en aquellos colegios que aún todavía no reciben inversión en esta área. Bogotá ha logrado durante los últimos años mantener la cifra de desempleo en un dígito. Durante el 2023 se logró la mejor tasa de desocupación en la ciudad y además tiene la tasa de informalidad más baja del país con un 32,9%. Cifras que deberán mantenerse, entre otras. Uno de los principales ejes que necesita esta administración es reactivar directamente la productividad y eficiencia de la ciudad. La ciudad ha tenido un incremento de población migrante en los últimos años. De hecho, es la segunda ciudad del mundo que más cantidad de personas de esta población recibe, por lo que la atención a ellos seguirá siendo un reto para el Palacio de Llewa. Garantizar la identificación plena de toda la población venezolana para lo que se requiere el apoyo tanto de Cancillería como del Gobierno Nacional. Esto es importante en temas de prevención del crimen, de aplicación de justicia y también para identificar precisamente las personas y hacer una política pública acertada en materia de desarrollo económico, en inclusión, en garantía de derechos. Otra población en condición de vulnerabilidad que más requiere atención es la población habitante de calle. Entre el 2020 y el 2023, la Secretaría de Integración Social atendió a más de 18 mil personas en esta condición. Y aquí, Garant deberá cumplir una de sus promesas de campaña, crear nuevos centros de refugio y centros de alimentación. Se necesitan unas políticas adecuadas de prevención del consumo para evitar que muchas personas lleguen a esa situación. Y en las personas que ya están allí, digamos que creo que uno de los grandes retos es fortalecer los centros de atención. Por último y no menos importante, la atención a salud, pues uno de cada cinco pacientes en Bogotá ha reportado inconvenientes para acceder al sistema de salud y día a día las quejas son mayores. Si bien no hay responsabilidad exclusiva del distrito, sí se deberán realizar alianzas nacionales para mejorar el servicio. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Suscríbete! ¡Gracias!